Esto que estáis viendo es un pepino de mar y efectivamente hoy vamos a hablar sobre los pepinos de mar y como puedes mantenerlo en tu acuario marino Un pepino de mar no es especialmente un animal muy fácil de mantener ya que tienes que tener un acuario madurado de mínimo un año y medio no soportan grandes cambios en los parámetros y necesitan una corriente de agua de moderada a alta además deberíais editar fitoplacton para que puedan sobrevivir pues es su alimento En el video de fondo estáis viendo como se alimentan simplemente con unas hebras que podéis ver recogen todo el fitoplacton y se lo llevan a la boca Su tamaño suele alcanzar los 10 centímetros Además es un animal muy sensible al cobre por lo cual no puedes meter tratamientos con cobre porque lo vas a matar Esto le ocurre a muchos invertebrados y cuando este animal fallece suelta unas toxinas que son mortales La temperatura del acuario debe estar entre 24 a 28 grados Aunque parezca extraño este animal tiene pies y aquí lo podéis ver moviéndose No es un animal recomendable para principiantes y mucho menos para personas que no tengan experiencia en el hobby Me ayudaría mucho una suscripción o seguirme dependiendo de donde veas esto y gracias a los compañeros y a la compañera por las imágenes ¡Gracias! ¡Gracias!